La actualidad nacional, lo que sí y lo que no, será examinado bajo la lupa de Manolo Ozuna. A continuación, el mañanero presenta lo bueno, lo malo y lo feo. ¡Lo malo! No, no se comienza sin viernes. ¡No, Manolo! ¡No, Manolo! ¡No lo haga, Iván! ¡Cuidado! Está bien, señor. ¡Guau, Dios mío! ¿Por qué tú no tienes madre? Accidentes de tráfico cuestan a República Dominicana 3 mil millones de dólares al año. Para mí, ¿qué embute? ¿Para mí qué más? No, no, no. 3 mil millones de dólares. Yo te puedo creer, 3 mil millones de pesos. Pero 3 mil millones de dólares. Pero eso no es el presupuesto. Creo que lo están exagerando. El presupuesto del país no va por ahí. Pero nada más calcula tú que saco una gente que se está ahogando, cuesta como 250 mil. Gracias. Pero dólares, no te hablas 3 mil millones de dólares. Pero escúchame, ¿entonces cuánto lleva un motorista? ¿Demasiado? Si saca una gente del agua cuesta 250 mil pesos, ¿cuánto se lleva un motorista que se cae? Ahí está, exactamente, ahí está. Todo el personal que tiene que trasladarse, que tiene que moverse. Manolo, Manolo, se saca... Pero ¿y por qué lo que es cuestión de... Una unidad, el dinero. Porque no están diciendo que hay que sacar de un sitio, sino que el país invierte en accidentes esa cantidad. Es un combinado, es un combinado en todo el país. Aún así, yo también digo Manolo, yo lo encuentro muy exagerado. Exagerado, o sea, 3 mil millones de dólares. 3 mil millones de pesos yo te lo paso. ¿Qué, qué? ¿El 25% de la población tiene accidente? Pero exacto, pero mínimo tú sales de ahí, tú sales del parque Huichoca mínimo. Pero mi pregunta es así, la principal causa de muerte es república. No, 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 somos así, y somos el país con más accidentes de tránsito del mundo. Porque somos animales, Manolo. Son solo accidentes de tránsito. Pero todo lo que conlleva, ahí lo pone de tránsito. Nada más que ven. Pero vuelvo y repito. Tú no leíste el país. Completo, como siempre. ¿Qué decía, Manolo? Júralo. ¿Qué decía? Júralo, júralo. Ey, 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 no, un momentico. Yo no te tengo que dar detalles, tire mi vida. No duden de Manolo. Leen un poquito. Yo le estoy diciendo a ustedes, si sacar a una gente que se está ahogando, que esos son dos que se tiran, sale. El bote, los dos. 125, pues. Un momentico, la unidad que llega, el llamado al bote, que sale de un área de San Francisco. Ya lo sacaron, ¿verdad? La gasolina. Entonces, calcula el tiempo que duren los viáticos para los buzos. Los 125 de una gente que se está ahogando, es lógico. Sí. Eso sí. Ahora cálculame, ¿cuánto se lleva un motorista? Que se pierde el motor. Hay que internarlo. Son 20 días, 20 días para ver. Se trayó en un poste de luz. Se trayó en un poste de luz. ¿Cuánto puede costar un motorista? Que pase todo eso. Es una cosa tan simple como sacar a un lado de los 125. Si te llegue, revisen la cifra. Pero aquí la cifra, la cifra no es el problema. Además, esa cifra debe estar. No, no, no. Es que la cifra es irresponsable. La cifra debe estar acompañada. La cifra nos dice. De alguna estadística. El porcentaje de accidentes no puede ser tan alto. Pero mi amor, la cifra debe estar acompañada de algún estudio, de alguna estadística clara. De algún levantamiento que seguramente tú no viste. Claro que lo vi. Y le voy a callar ahora. Todo atiendan. Los accidentes de tráfico cuestan al año, ya lo dijimos. Ocuparon los primeros lugares del mundo. Siniestro en carretera. Entre 3.000 a 4.000 personas pierden su vida. Cuidado siempre. Si tú me dices 3.000 o 4.000, a cuánto, a mil millones. Esos son los que pierden su vida. No, no, perdón. Esos son los que pierden su vida. Es lo que conlleva el global. No la pierden todo la vida. Está bien. Está bien. ¿Qué más? Ahí, 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 ahí. Pero no te va a llamar. Pero no te va a llamar. Pero no te va a llamar. Yo tengo más. Y cuando salen los datos de lo que se gasta en la parte orienta haitiana. Exacto. ¿Cuántos miles de millones se gasta en un sitio que está en un hospital? Dice que son 300.000 millones de dólares. De la parte orienta. Exacto. ¿Y son más que los accidentados? Tú te estás volviendo loca. Atiendan eso. Jamás. Bueno, bueno. ¡Para que para eso! No, 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 no. ¿Le guarda el dato? ¿Le guarda el dato? Está bien, está bien. Dale ahí, José Antonio. Dispuntada Priscila de Olio. Dale, Negrillo. Dice, salud de haitianos en República Dominicana le cuesta al país 4.000 millones de pesos al país. Lo creo. De peso. De peso sí lo creo. El de, ¿cómo se llama? El ministro de, de... De nación. De nación. Renunciara. Yo renunciara. Pero es que, Manolo, no es de ahora. Es que no es un problema ancestral. Es que no es un problema ancestral. Oye, ¿por qué? ¿Atiende por qué? Porque lo correcto es... ¿Cuánto tiempo tiene el puesto? Señores, hace tiempo que estamos viendo en la cara de nosotros que el problema haitiano desbordó a los ministros de este país. Es un problema nacional. Y el ministro no dice nada. Manolo, pero aquí hay muchísimos haitianos que están regularizados. O haces algo, suelta eso. Pero oye. O haces algo, suelta eso, porque ¿qué es lo que estamos esperando? Pero tú, escúchame. Aquí hay miles de nacionales haitianos que están regularizados. Ah, calientes. Y se siguen gastando en ellos. ¿Qué vamos a hacer con lo que están regularizados? ¿Tú lo vas a sacar? No, jamás. Pero, man... Oye, Menagüero, que es un problema nacional que hay que ponerle atención. Se está como que... Eso no es un problema ordinario. Eso no es un problema... No. Ni es un problema que se resuelve de un día para otro. Eso está muy, muy mal. Eso va lejos. Acecha. Eso está muy, muy mal. Ajá. Pues te desgraciado, se está poniendo crema en mi segmento. No puede esperar el serpento del nagüero para ponerse... Lo que pasa es que... Él se está bañando ahora aquí. Lo que pasa es que mi mamá me decía, siempre ponte tu crema para que no salga cenizos a la calle. Pero tu mamá te lo hacía en el segmento. En el segmento. En el segmento. Es verdad, Enrique. En este segmento. ¿Por qué tú no lo haces en las confesiones de este? Es verdad. No, de este no. Y es momento de carlos. Ey, ey, ey. Hay un irrespeto al segmento. Sí, eso tú no se lo haces en el segmento. Pero mira, a ti la crema te dura poco. No, yo me pongo todo el cuerpo. No, pero una cosa. ¿No te robaste de un hotel? Sí. No tienes que darle un chance. Me la haré a los panky, me la haré a los panky. Ay, panky, mi novio. Pero crema es para... ¿Porque tú estás cenizo o para blanqueamiento? No, no, cenizo, cenizo, cenizo. ¡No, bueno! ¡Ay, qué bueno! Bueno, ahí, chequéate las fotos que te envié, José, de las casas. Una buena. A raíz de... Bueno, de Urlula Canfiona, que por aquí, bueno, dijimos varias cosas. Vamos mañana para allá. Vamos mañana para las galeras. Ay, sí. Acudí donde Yadir Enrique. Ay, sí. Ay, 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 ay. Yadir Enrique me dijo, bueno, el procedimiento, envíame una carta, solicitándome las ayudas. Se le envió la carta al departamento correspondiente y me enviaron un supervisor. Me encantó el manejo. ¿Cómo un supervisor? Un supervisor. Sí, para el levantamiento de todo. Yo como la carta y necesito cinco casas para fulano. Levantamiento. Está bien. Ellos envían una gente. Eso está bien. Miren ahí, ya están los materiales que enviaron. Fueron cinco casas, comenzamos con dos porque es verdad. Sí, las otras terminamos dos y comenzamos dos más. El señor hizo el levantamiento de técnicamente lo que necesitaban y qué necesitaba la familia. A mí me encantó. Hubo una familia que tenía dos personas envejecientes y entonces me dijo, haz otra carta para otro programa de ahí mismo del plan social que se encarga de los envejecientes. O sea que me encantó el trato. Gracias a Yadir Enrique, gracias a toda la estructura porque ella al final es la jefa, quienes están trabajando. Sí, ella va delegando. Así que muchas gracias y todo el que quiera, todas las organizaciones que vayan al plan social con una carta de vida y ahí le explican el proceso. Es fácil. Y ellos se unen también a fundaciones y trabajan en conjunto. Regularmente solo con fundaciones que trabajan. Ah, excelente, qué chulo, porque hay muchas fundaciones que... Lo bueno. Qué bueno. Un saludo muy especial para mi hermano Yael Almonte, que fue la persona que nos colaboró para la casita. Y sobró cuarto. Y sobró y vamos a hacer otra. Y mañana, mañana a mi hermano Geo, tiene que estar escuchando el programa, nuestro hermano Geo. Sí, claro. Caemos a las romanas, mañana comenzamos a las romanas en una casita. Ay, qué buena. Sobró cuatro, lo que el laguero consiguió, y se va a arreglar otra. Genial. Bien, qué bueno. Lo bueno. Lo bueno, sí me gusta. La fuerza del pueblo ordena a militantes a tenerse de participar en la primaria del PLD o serán sancionados. Ay, padre. O sea, de... Y eso es bueno. Tampoco es malo. ¿Cuál es el candidato del PLD que va por la fuerza del pueblo? ¿Cómo así? ¿Cómo? No, ninguno. Ey, 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 deja tu cosa. No te estoy entendiendo. Ninguno, Manolo. La FUP no se mete en elecciones a era. El candidato de la fuerza del pueblo que va por el PLD. ¿Cuál es? No, ninguno, ninguno. Eres un diadillo. Además, el que está inscrito en un partido no puede votar en otro. ¿Se entiende? No, no. Lo que pasa es que acuérdate que muchos de ellos están inscritos en el PLD. Ajá, con la vida. Se salen ahora, después de la primaria. Ay, Dios mío. Bueno, pero hay una que no aplica. A veces se hace que gane el que uno quiere. Para que se pueda perder. Lo importante es la participación. En la semana que viene vamos a tener, con una dinámica chula, veía YouTube Live a los diferentes candidatos. Son sorpresas. ¿A quiénes vas a traer? La primaria del PLD son sorpresas, Bolí. ¿A quiénes? Pues nadie lo sabe. No, de la milita. Tú estás puesto muy lamboncito del PLD. Ayer te comió vivo. El PLD te apoyó. Y tú, lambón, vive apoyando el PLD. ¿Dónde está la promoción del PLD aquí? Todo no es promoción. ¿Verdad? Se ha apoyado el PLD a ti, ¿verdad? ¡Lambón! Eso es lo que tú eres, un lambón. ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el apoyo del PLD a ti? Y tú, el viernes, este programa no es del PLD. Ahorita no te quedes. No, no es del PLD, pero vamos a hacer un YouTube Live. ¿Con quiénes? Con algunos de los precandidatos. Pero ¿y por qué YouTube Live? Mándalos para los miembros. ¿Por qué no vienen? Te los tiras por los miembros. ¿Quién? ¿Quién? ¿No vienen personalmente? Sí, vienen personalmente. Ellos vienen aquí. Se cogen mucho tiempo cuando es personal. Ellos vienen en vivo, pero vamos a hacer un live para que la gente... Tienes que estar aquí. Sí, claro. Son 10 especiales. ¿Quién? Yo falto aquí. No, no, no. No, pero tú dijiste que los mames para los miembros. Tengo siete vacaciones acumuladas. Es cierto. ¿Cuánto es? No las vas a comer. ¿Cuáles son las acumuladas? ¿Por qué? ¿Y tú dónde fuiste para diciembre del año pasado? ¿Tú cogiste tus vacaciones? No, no, no. ¿Tú te vas a hacer? ¿Tú te vas a hacer ese año? ¿Tú te vas a hacer? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Máquina para adelante, mire que para atrás, solo tú vas para tu mamá. No, ey. Así no, señores. La última vez fue para África y ella... Y Asia. Y ella no viaja. Y Marruecos. ¿Cómo que ella no viaja? Bien. Él viaja porque todas merecen. Él viaja. Él viaja para Alemania. Melanio Paredes... Dijo, dijo... Se me perdió el video. Ay. Melanio Paredes admitió que Antonio Tavera... Lo dijo Melanio, no lo dije yo. Sí, dijo Melanio. Era suplidor del Estado. Era, era. Ok, ok, ok. Dice él, bueno, por lo menos con nosotros. Era suplidor. Él caminó, dijo él. Si eso con ellos... ¿Para qué eso todo el mundo lo sabe? ¿Qué el mundo lo sabe? ¿Eh? Pero ser suplidor del Estado es malo. Él lo niega. De las empresas que mejor le fue, supuestamente, fue la del senador. Pero pregunto, ¿y ser suplidor del Estado es malo? No. No, 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 espérate, espérate. Depende, depende. Y él no está en el gobierno. Estamos hablando de un asunto, se está hablando en cierto modo de un asunto de, ¿cómo digo? Un asunto de tráfico de influencia. Si tú eres senador, tú no le puedes suplir al gobierno al que tú perteneces. Pero él era suplidor en el gobierno pasado. Exacto. Está bien, pero alegan los otros, alegan otros que... Lo de ahora alegan que también. Que lo demuestran. Alegan ellos. Pero él dijo que se lo demuestre. Exacto. No hay que lo demanden. Exacto. Lo que pasa es, en ese sentido, hay que reconocer que quizá le quieran hacer un daño al hombre. ¿Cuál es un daño? ¿Al trabajo de él? ¿Cuál trabajo? Antonio, senador del Gran Santo Domingo. O es que hay otros que aspiran también a senadores del Gran Santo Domingo y quieren aprovechar. No, no. No, hay otros que los están aspirando porque dan los números. Yo tengo desde el 2016 estudiando marketing político y me gustan mucho los números y ese tipo de cosas así. En el día de ayer yo puse un tuit. Ponme el tuit ahí. Y regularmente la gente no lo entiende. Mira, Santiago Matías ha dicho, y de hecho ya hay una guagua y hay una promoción de que él va como senador por la provincia de Santo Domingo. Ok. Desde, si yo tengo algo personal con, con, o laboral con Santiago Matías, yo no puedo dejar de hacer un análisis objetivo. Ok. Santiago tiene, y tengo los números yo, porque yo si hago mis encuestas baratas, mi encuestica barata, mi encuestica de... PIPIRIPAO, que no es de que, que, dos mil seiscientas muestras, no, mi encuestica son seiscientas... Sietecientas mujeres. Muestras. Muestras. Bueno, él también toma muestras. Manejable, manejable. Encuestas mujeres y hombres. Entonces, ¿qué pasa? Ponme el tuit para decirte algo. El, Santiago Matías tiene un trabajo social hecho, ¿sí o no? Sí. Tiene un alto nivel de conocimiento, a diferencia del senador actual, que el ochenta y tres por ciento, ochenta y cinco por ciento, no sabe el nombre del senador. ¿Por qué? No lo conoce. Porque no ha trabajado absolutamente nada. Se ha enfocado en un tema, que si bien es cierto, es importante, que es la extinción de dominio, no va, oiga bien, senador, este es un consejo, porque él me ataca que yo soy farandulero. Ser farandulero no es vergonzoso, senador. Bueno, o sea, yo no, yo no tengo, yo soy comediante también, que tampoco es vergonzoso. Es un trabajo muy digno y gracias a eso he podido sacar a mi familia. No, y ser político no es vergonzoso tampoco. Bueno. Tampoco, exactamente. Entonces, mi querido senador, escuche esto. Usted ha elegido un tema que si bien es cierto, es importante para una franja, que no es la que vota por usted. Porque en Twitter no, todo el que lo aplaude no vota por usted, ni vive en la provincia. O sea, entonces usted ha elegido un tema que no, que en el, en el, su masa de votante es, le importa en el número ocho. O sea, en la provincia de Santo Domingo, el tema de extinción de dominio, primero no lo entiende. Gracias. Y segundo, está en la posición número ocho, de importancia, de cosas importantes, para votante. Para accionar. Entonces, él no ha logrado ni siquiera conectar su tema legislativo. Que su bandera es esa. No, no, que está bien. Pero si fuera en la circuncrición número uno, no él, no empantoja. Entonces, si él no va como senador, tú votas por él. No, 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 eso es otra cosa. Eso es personal ya. Pero tú lo estás promoviendo. No lo estoy promoviendo un análisis. No estás proponiendo. No, el que se propuso fue él. Entonces. Y tú lo apoyas. Tiene alto conocimiento, ¿verdad? ¿Qué fue lo otro que yo puse ahí? Pómalo, por favor. Trabajo social. El tipo, el tipo cuando se pone a trabajar para algo, no se cansa. Y además, habla el idioma de la gran masa de votantes que regularmente no va a votar. Sí, es verdad. Que esa masa 16. Los que recién cumplen 18 años. Claro, exactamente. Los nuevos votantes. Entonces, él tiene la candidatura asegurada. ¿Qué dicen los números míos? ¿Qué dicen? Ojo, esta es una encuesta que hago yo con bajos recursos. Económica, tu encuesta económica, ¿qué dice? Mi encuesta económica. Santiago Matías tiene un 64% de aceptación. No, pero también. No, no. ¿Y el votante? No, la aceptación es general. No, o sea, tiene un 64% de aceptación. Está bien. Claro, está muy bien. Ojo, este número no lo ha hecho nadie. Está metido. Y el senador tiene un 83% de desconocimiento. Anda, Paco. Bueno, viejo. Entonces, no me es una locura si Santiago decide lanzarse, tiene problema el senador actual. ¿Por qué? Porque poca gente se está lanzando porque es el senador actual y nadie quiere pelear con el senador actual del gobierno. O sea, dentro del mismo PRM. O sea, en una interna, Santiago se lleva al senador. Y puede competir en la región. Ay, Dios mío. Y si él se lleva al senador y él aspira a senador por la provincia, entonces, otra vez, de frente. Ay. No, 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 no. No, pues va por el senador. Con el otro senador. Con el otro senador. Ay. Esto son números objetivos. Mis opiniones y lo que yo pienso es personal, otra cosa. Y no es ni siquiera personal, es laboral. Mi tema es estrictamente. Diferencia laboral. Laboral, estrictamente. Claro, claro. Acaba ya. Por último, señores. Dios mío, pero no me lo importaba. Fue pena este video de lo que ocurrió ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Este, en una zona franca. Ah, en Dajabón. Sí, sí. En Dajabón. Sí. Óyeme, una turba haitiana. Sabes que los haitianos, como todo ser humano, como todo país, tienen gente buena y gente muy mala. Hay malos haitianos que le hacen muy mala representación a sus conciudadanos. Miren ahí lo que pasó. Tuvo que intervenir los militares y eso. En una zona franca se tiraron. No, para mí. Y fueron momentos difíciles que se vivieron en el día de ayer. Mira cómo va, muy afectada algunas damas que trabajan en el sitio. Sí, el su gusto, el miedo de que haya pasado a mayores. Fácil, vuelvo y digo, el ministro de Inmigración debe pedirle al presidente que lo ayude. Digo, ayer hicieron... Esto, 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 esto es un problema nacional. ¿Qué fue? Míralo ahí, míralo cómo están los militares. Una turba, es un problema peligroso. Es un problema peligroso. Hay muchos haitianos, bandas militares haitianas armadas que han intentado varias veces cruzar para este lado. Y hay muchos... Y tenemos un problema de las parturientas aquí. Tenemos un problema de mucha migración ilegal haitiana en el país. Y tenemos... O sea, directo de inmigración, una de dos. Usted habla con el presidente o renuncie, porque no lo vemos haciendo absolutamente nada. Nada está haciendo. Pero hasta donde estemos entendido también... No sé qué dicen los lambiscones de usted, pero usted no está haciendo nada. Tiene que ponerse en eso. El director de inmigración... Pero tú vas a volver a hablar de eso. Póngase en eso. Tú no tienes más temas, no hay más noticias. Porque es un tema neurálico de este país. Dos veces que lo mencionan en el mismo segmento. Varias veces que lo mencionan. Usted ya está 10 horas promoviendo el innombrable y yo no lo permití. No, el promoviendo. En mi segmento, coge los palbotinques. Pero oye, pero oye. No dañe la vaina que era una promoción. Boli, es bueno también que tú recalques... Vete del PLD. Esa gente te está esperando. Oye. La gente de aquella te está esperando. Vete. Vete del segmento. Qué bueno destacar en ese dato que tú das, que esa banda entró a esa zona franca y ese sector se llama Codevi y eso pertenece a Haití. Señores, hay una cosa. Pero escúchame el dato. No se ha aclarado si esa ha sido una de las bandas tampoco. Está bien, pero escúchame algo. No se ha aclarado eso. Que se sepa que eso está en Haití. Alguien declaró... Para que la gente lo vaya a pensar que está en el jabón. Como Manolo hoy no trajo noticias. No trajo varias, trajo varias. Qué noticias se nos quedó, espérate. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. ¿Qué noticias se le quedó a Manolo? Buena, mala o fea. Hello. Bol. Pero tú no dijiste en esa encuesta cómo sale Santiago Matías frente al próximo senador Bolívar Valera. No, yo no voy a aspirar a senador. Hello. Hello, buen día. Buen día. Me aspiro a un mejor Santo Domingo este. Hello. Lo trágico. Lo trágico, ¿qué pasó? Biden, el pobre, está hablando con los palaluzes. Biden, señores, ¿qué es lo que le pasa a Biden? Señor, está. Yo le he dicho ya. A él la pareja le está repartiendo. Yo le he dicho, a la diáspora, a la diáspora. Kamala Harris, Kamala Harris, toma el mando. Sí. De verdad. Primera presidente negra. Él mismo dijo, él mismo dijo que él es una máquina de meter la pata. Pero es verdad. Hello. Hello. Ah, dale. Eh, de una... Por favor. Eh, el sistema de... Oye, hello. Hello. ¿Qué noticias se nos quedó? Ey, Bolívar Valera, mi hermano. Te hago un doliente de Santo Domingo este. Oye, lo hay. Que pertenece a una institución de la que Cuellic es miembro. Ok. Pero de aquel lado, yo soy de este lado. Yo necesito, de verdad, urgente, conversar contigo sobre algunas irregularidades que están pasando. Que quizás por teléfono no la puedo decir. Escríbeme por DM. Eh... Para yo, para que hablemos. Pero, dime, yo no quiero nada, no quiero nada. Solamente que tú me escuche y fiscalices como diputado que... Yo me encargo, yo me encargo, mi hermano. Escríbeme por DM para mandarte mi número. Ok, hermano. Hello, buen día. Hello. Dale. Eh... Codebi, una corrección para todos. Codebi no está en Haití. Es aquí en Dajabón. No está en Haití. Ahí está. Hello, buen día. Buen día. Dale. También hay que decir que esa empresa tiene más de 15 mil empleados. Y el 12 mil, pues el 12 mil son haitianos. Un 90%. También hay que decirlo eso. El último, ¿qué noticia se le quedó a Manolo? Buenos días. Eh... Con respecto a los accidentes, para darle una pequeña explicación, porque eso conlleva movimiento de ambulancia, bomberos, parte de las personas que salen heridas, que hay que trasladar a hospitales o clínicas, y eso lleva a su costo. Ok. Última. Hello. Lo doloroso. ¿Lo qué? Doloroso. Ay, lo doloroso. Manolo se ha vuelto un crítico al vacío. Tú con el deseo que tienes por ayudar al país, crea proyectos, crea propuestas y dáselas al gobierno, pero tanta crítica como que ya es harta. Es un derecho que tú tienes a diferir de mí. ¿De dónde llamó él? No, es que tenemos que decirle que... Es una cosa íntima. Tenemos que decirle que el sermento se llama lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Él de dónde llamó? La mamá lo descubrió brechando una prima. Yo creo que lo que viene es... Tarda.